Hoy me levanté pensando en ti, con ganas de volver a verte Hoy me levanté extrañándote, y con muchas ganas de tenerte Es que todavía yo no comprendo, no sé qué me pasa, no lo entiendo Porque vives en mi pensamiento, si lo nuestro solo fue un simple juego Y quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Y quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Ven, vamos, escapémoslo, hagámoslo bien rico Tu fucate me da rollo, mi nena, cuando te escribo Yo sé que te encanta cuando te hago el amor Cuando me vuelvo loco, te doy sexo sin control Y ya no sé qué hacer con todo esto, solo sé que para todo Yo me atrevo y como sea me la juego Vivimos encerrados en un juego En la cual cuando jugamos tú te vienes primero Quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Y quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Me encanta esa nena con carita de odiosa Sonrisa angelica y su mirada que enamora De cuerpo muy ardiente, eso me pone impaciente Y hace que mi mente pierda toda la razón Y yo sé que me piensa, también que me desea Que me tiene presente, siente lo mismo que yo Vivamos la vida disfrutando el presente Sin importar que pase, juguemos hasta la muerte Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te encanta Porque te vuelves crazy cuando te llamo yo Seamos sinceros, jugamos un juego Donde nos enredamos y al final nos gustó Vives en mi mente, miro tu retrato Y es donde yo digo yo no sé qué pasó Vamos mami, menealo, suéltale ese perreo Con mucha sensualidad, calentura y pasión Como solo tú sabes mami, con tu flow salvaje Vamos bien duro, dale goza que eres la mejor Quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez CH Music, ya tú sabes quién llegó CH Music, ya tú sabes quién llegó CH Music, junto a CH Music, ya tú sabes cómo va Y quiero volver a verte, besarte y hacerte sentir mujer Quiero tocar tu cuerpo, comerte como la última vez Chис! Chis! 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 Gracias.